Hola de nuevo chicas y chicos. Empezamos hoy un tema nuevo, en este caso el tema corresponde al dinero, los bancos y la política monetaria. En el tema anterior estuvimos hablando de la política fiscal como política macroeconómica. En este caso vamos a hablar de una nueva política macroeconómica como es la política monetaria. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del dinero y las distintas funciones que cumple. Bueno, el dinero, como todos bien sabéis, es todo aquello que se utiliza como medio de pago y cobro y que es un medio que todo el mundo lo acepta como medio oficial de pago. Daros cuenta que gracias al dinero hemos podido eliminar la utilización del trueque como medio de intercambio entre unos productos o servicios por otros. También vamos a hablar, dentro del dinero, vamos a hablar de lo que es el dinero fiduciario. Todo el dinero que vosotros y vosotros conocéis, los billetes, las monedas, en realidad es dinero fiduciario. ¿Por qué es dinero fiduciario? Porque este dinero funciona gracias a que confiamos todos los usuarios del dinero, todos los ciudadanos, confiamos en ese dinero como medio de intercambio. Daros cuenta de que un billete de 50 euros no vale 50 euros, ¿verdad? El material de que está hecho en sí mismo no vale 50 euros, pero nosotros, el sistema económico, considera que ese papel, que está elaborado de una manera muy determinada con medidas de seguridad, le damos un valor de 50 euros. Pero el valor en sí de un billete de 20 euros, de 50, 10 euros o de 100 o de 200, en realidad el coste de ese papel es prácticamente el mismo, solo que le otorgamos distinto valor. Por lo tanto, la característica fundamental que tiene el dinero en la actualidad es que su sistema se basa precisamente en la confianza que tenemos como para poder utilizarlo como medio de pago que está aceptado por todo el mundo. ¿Qué funciones tiene el dinero? Bueno, pues la primera función, como acabamos de hablar, es que nos sirve como medio de pago. Gracias a que todo el mundo aceptamos el dinero como medio de cambio, como acabo de decir, se simplifica todo el ajuste entre las distintas ofertas y las demandas de bienes y servicios. Y gracias a que lo consideramos como medio de cambio comúnmente aceptado, no hace falta recurrir al trueque, ¿vale? Imaginaros que no sería lo mismo si yo tengo una vaca y lo quiero cambiar por gallinas, ¿cuántas gallinas tendría que tener que cambiar a cambio de una vaca? ¿Vale? Sería muy difícil si yo tengo gallinas que sea solo el equivalente a media vaca. Sería muy complicado, ¿verdad? Gracias al dinero nos podemos eliminar estos errores o estos conflictos a la hora de otorgar valor a un bien por otro. Además de eso, el dinero nos sirve como depósito de valor. ¿Por qué? Porque el dinero es un bien que no caduca, ¿vale? Es un bien imperecedero, no caduca. Permite su almacenamiento. Yo puedo guardar billetes en un cajón y dentro de dos meses vale exactamente lo mismo. Bueno, lo de exactamente es un poco relativo porque daros cuenta que ya todos conocemos a estas alturas que por culpa del efecto de la inflación el dinero sí que pierde valor con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces no es lo mismo 1.000 euros hoy que esos mismos 1.000 euros hace 10 años, ¿vale? Antes podíamos hacer más con 1.000 euros que ahora. ¿Por qué? Porque por culpa del efecto de la inflación ese mismo dinero ha perdido capacidad adquisitiva, ha perdido poder adquisitivo, ¿vale? Pero si no fuese por culpa del efecto de la inflación realmente sería un bien imperecedero que nos serviría como para almacenar valor. Además de eso, también tiene como función el ser unidad de cuenta común. ¿Por qué? Porque todos los bienes y servicios los valoramos en dinero. De esta manera podemos comparar el mismo bien de un lugar a otro, ¿vale? Gracias a que todo está medido en esa unidad económica que es el dinero. Daros cuenta, por ejemplo, el valor de una empresa la podemos comparar, esa empresa en España la podemos comparar con la misma empresa o similar en Francia o en Estados Unidos gracias a que estamos considerando esa empresa medida en unidades monetarias, bien sea en euros, en dólares, lo que sea, ¿vale? Por tanto, el dinero nos sirve como unidad de cuenta común. Todo lo trasladamos a euros y de esa manera a euros, perdón, o a la moneda que corresponda, ¿vale? Y gracias a eso podemos hacer comparaciones entre bienes o servicios. Bueno, también tenemos que hablar de la demanda del dinero, ¿vale? La demanda de dinero difiere de la demanda de otras mercancías. ¿Por qué? Porque el dinero como tal no tiene una misión, sino que el valor, el dinero tiene valor, porque su bien tiene un valor indirecto. El dinero nos sirve para poder comprar otros bienes, pero en sí mismo el dinero no nos vale para nada, ¿verdad? Si nosotros nos tuviéramos que ir a una isla perdida como náufragos, tener un cofre lleno de billetes no nos serviría absolutamente para nada, ¿verdad? No nos los íbamos a comer, ¿vale? Por tanto, el dinero tiene valor indirecto. Solo nos es útil cuando nos deshacemos de él para cambiarlo por otros bienes o servicios que sí que necesitamos. ¿De qué depende que demandemos más o menos cantidad de dinero? Bueno, pues por un lado depende del nivel medio de precios, ¿vale? Cuando sube el nivel de precios estamos demandando más dinero para poder comprar lo mismo. Si los precios suben necesito más dinero para poder comprar la misma cantidad de bienes o servicios, ¿de acuerdo? Entonces, al mayor nivel de inflación más demanda de dinero. Además de eso, tenemos que considerarla el nivel de renta o riqueza real. Como nos dice aquí, un aumento de la renta incrementa nuestro poder adquisitivo. Por tanto, en ese sentido, cuanto mayor poder adquisitivo tenemos, más demanda de bienes normales y de lujo tendremos. Por lo tanto, vamos a demandar más dinero para poder demandar más bienes normales y de lujo. Además de eso, también depende del precio del dinero. El precio del dinero, acordaros que son los tipos de interés que se pagan por ese dinero. Por lo tanto, cuanto más bajos sean los intereses, las familias vamos a preferir gastar dinero, vamos a preferir consumir a ahorrar. Por lo tanto, vamos a sacar el dinero del banco para poder consumir. No vamos a querer tener el dinero guardado en el banco, vamos a demandar más dinero. Además de eso, si los precios, si el precio del dinero es bajo, los intereses son bajos, también vamos a demandar más préstamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta menos pedirle dinero prestado al banco. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto menor es el precio del dinero, cuanto menor es el tipo de interés que se paga por el dinero, más dinero vamos a demandar para poder consumir y para... vamos a pedir más préstamos para poder gastar. Y el último factor del que depende la demanda de dinero es del riesgo. Cuanto mayor es el riesgo de las inversiones alternativas al dinero, por ejemplo, el de las acciones, el oro, propiedades inmobiliarias, etcétera, mayor demanda de dinero existirá. Es decir, si las inversiones alternativas a acumular dinero tienen una alta rentabilidad, yo invertiré mi dinero en esas inversiones. En cambio, si el riesgo de las inversiones alternativas es alto, lo que voy a hacer es demandar más cantidad de dinero porque no lo voy a querer invertir en esas inversiones alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor riesgo de las inversiones alternativas, mayor demanda de dinero. Acabamos de decir que el precio del dinero es el tipo de interés, ¿vale? Es el tipo de interés que los bancos nos cobran por realizarnos un préstamo de dinero. Entonces, es lo que nosotros le estamos pagando a aquellas entidades financieras que nos conceden un préstamo. ¿De qué depende ese tipo de interés? ¿De qué depende que el precio del dinero sea más alto o más bajo? Pues depende, por un lado, del riesgo de la operación, ¿vale? Cuanto mayor riesgo tiene la operación, mayor va a ser el tipo de interés o el precio del dinero. Por el contrario, cuanto mayor solvencia tiene la persona a la que se le va a prestar el dinero, cuanto mayor solvencia, menor va a ser el precio del dinero o el tipo de interés. ¿Qué es la solvencia? La solvencia es la capacidad que tiene una persona, bien sea física o bien sea jurídica, para poder hacer frente a la devolución de un préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy una persona muy solvente, tengo una casa, tengo un coche, tengo una empresa, tengo un determinado patrimonio, el banco va a confiar en mí porque sabe que tengo un patrimonio por detrás que me respalda y saben que voy a tener relativa facilidad para poder devolver el préstamo que me han concedido. Por lo tanto, el riesgo será bajo y el interés que me van a cobrar por ese préstamo será más bajo también. Y viceversa, cuanto menos solvente soy, más interés me va a exigir el banco para concederme un préstamo. Luego también depende de la liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene un activo para transformarse en dinero, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo un préstamo a 10 años que un préstamo a 20 años. Cuanto más largo es la duración del préstamo, más interés me va a pedir el banco, ¿vale? Entonces, cuanto más líquido es el activo, cuanto más fácil es de transformarlo en dinero, menos intereses se van a cobrar o se van a generar, ¿vale? Por ejemplo, si yo compro bonos del tesoro a dos años, el tesoro público me va a dar menos intereses que si compro obligaciones a 10 años, ¿de acuerdo? Y luego, por último, también depende de la duración del préstamo. Cuanto más tiempo dura el préstamo, más alto será el tipo de interés que nos va a exigir, en este caso, la entidad financiera que me está concediendo el préstamo, ¿de acuerdo? Y viceversa, cuanto menor es el tiempo de la duración del préstamo, menor va a ser el tipo de interés que nos van a cobrar por ese préstamo. Bueno, clases de dinero fiduciario. Acabo de comentar que el dinero fiduciario es todo lo que nosotros consideramos dinero y que, en realidad, no vale el valor que nosotros le concedemos, ¿vale? Por un lado, tenemos el dinero legal, que son los billetes y las monedas de curso legal, billetes y monedas legales, ¿vale? Y luego tenemos el dinero bancario. El dinero bancario, daros cuenta que cuando nosotros depositamos el dinero en el banco, lo que nos dan es un documento o una tarjeta de crédito, una libreta corriente o una libreta de ahorro, ¿de acuerdo? Todo eso es dinero bancario. Es dinero que está virtualmente en el banco, pero yo no lo tengo en mi poder, ¿verdad? Yo puedo ir con mi tarjeta de pago, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito y la puedo utilizar como si fuera dinero, pero no es dinero realmente, no es dinero legal, es dinero bancario. Yo estoy pagando con un dinero que tengo en el banco, es un dinero virtual. Entonces, dentro de los dineros bancarios tenemos, por un lado, los depósitos a la vista. Ya acabo de comentar cuentas corrientes y libretas de ahorro. Antiguamente, la diferencia era bastante importante entre las cuentas corrientes y las libretas de ahorro, hoy en día ya prácticamente no hay diferencia, ¿vale? Las cuentas corrientes no suelen tener ni siquiera un documento, una libreta propiamente dicha. En cambio, las libretas de ahorro sí que tienen la forma de un cuadernito, ¿vale? Las cuentas corrientes muchas veces ni siquiera están documentadas de esa manera con una libreta. Gracias a estas cuentas corrientes y estas libretas de ahorro, pues podemos hacer disposiciones en efectivo. Una disposición es sacar dinero. Podemos sacar dinero en efectivo, podemos utilizar cheques y podemos utilizar tarjetas de débito o de crédito. Y luego también dentro del dinero bancario tenemos los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo que también son los que más intereses generan. Las cuentas corrientes y las libretas de ahorro prácticamente no generan ningún tipo de interés. En cambio, si yo voy con mi dinero al banco y llego a un acuerdo con el banco de que yo no voy a tocar mi dinero hasta dentro de cinco años, el banco me va a dar un tipo de interés a cambio de ese dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que yo meto en el banco a plazo fijo, el dinero no se queda parado en el banco, sino que el banco lo va a reutilizar para conceder préstamos a otros usuarios de banca, bien sean personas físicas o personas jurídicas, como puede ser una empresa, una sociedad anónima, por ejemplo, o bien lo va a invertir en otro tipo de activos financieros. Por tanto, todo el tiempo que yo tengo mi dinero ahorrado en el banco, el banco lo va a utilizar sacándole rentabilidad de alguna manera. Por eso, a mí me van a conceder un tipo de interés más alto que si yo tengo mi dinero disponible en un depósito a la vista. Bueno, modo de ejemplo, en algunas ocasiones hemos hablado en clase de la renta fija o del tesoro público, la renta fija que la emite el tesoro público. Bueno, pues fijaros, hay tres tipos de documentos de renta fija. Tenemos por un lado las letras, los bonos y las obligaciones. Esta diferencia está precisamente en el tiempo durante el cual alguien que compra renta fija del tesoro público le está prestando dinero al Estado. Estos se denominan empréstitos. Son préstamos de un importe muy grande, muy grande que el Estado lo documenta en este tipo de documentos. Las letras pueden ser a 3, 6, 9 o 12 meses en la actualidad, los bonos pueden ser a 3 o 5 años y, por último, las obligaciones actualmente son a 10, a 15 o a 30 años. ¿Qué rentabilidad fija? Porque esto es renta fija. Aquí no hay riesgo ninguno, ¿vale? Las acciones son renta variable. En este caso, la renta fija no tiene riesgo. ¿Qué rentabilidad tienen ahora mismo las letras? Pues fijaros, aunque os parezca sorprendente, no solo no nos dan rentabilidad, sino que encima se pierde dinero. Ahora mismo, la renta fija, el tipo de interés a nivel europeo está tan bajito, tan bajito, que las letras no solo no se ganan dinero, sino que encima se pierde por prestarle dinero al Estado. Por lo tanto, podréis entender que ahora mismo no tiene ningún sentido comprar letras al tesoro público. Con los bonos a 3 y 5 años pasa un poco parecido. Los bonos a 3 años también tienen una rentabilidad negativa y los únicos que tienen una rentabilidad positiva son los bonos a 5 años que tienen un 0,29. Pero fijaros qué rentabilidad tan pequeñísima, ¿vale? Y las obligaciones a 10, 15 o 30 años oscilan ahora mismo, a abril del 2018, entre un 1,14 y un 2,22. Fijaros qué rentabilidad tan ridícula. Que tú le prestes dinero al Estado durante 10 años y que solo te den un 1,14%. O que le concedas durante 30 años tu dinero al Estado y que solo te den un 2,22% de rentabilidad, ¿vale? Entonces, daros cuenta que ahora mismo invertir en renta fija no tiene prácticamente nada de sentido. Bueno, esta diapositiva simplemente es a modo informativo, ¿vale? Para que conozcáis un poquito cómo funciona y para que sepáis un poco los nombres y los plazos, ¿vale? No tiene mayor interés. Bueno, pues espero que hayáis entendido bien estos conceptos que hemos visto hoy, que hayáis anotado bien vuestras dudas y que las resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.